Hoy aprenderás a usar mods de Face para FC24, para que así puedas tener a los jugadores del momento con su cara real. Te enseñaré paso a paso todo lo que debes saber para poder instalar estos mods. Sin más que decir, empecemos. Se me olvidaba algo, debes tener ya instalados el Chat Engine, el FIFA Mod Manager y también el Live Editor de FIFA. Ahora sí, lo que debemos hacer en primer lugar es abrir el Launcher de FIFA, o sea, el Live Editor. Le damos en Aceptar y se nos abrirá esta ventana. Teniendo abierta esta ventana, lo que haremos después es abrir como administrador el FIFA Mod Manager. Ojo, tiene que ser como administrador porque si no te puede salir un error al iniciar el juego. Una vez abierto se saldrá esta ventana, seleccionas el FC24 y le das en el botón Select. Esperas a que abra el FIFA Mod Manager y te saldrá una ventana como esta. Tranquilo, que no es tan difícil de usarlo. Aquí antes de colocar los mods tienes que descargarlos, obviamente. Les dejaré el link en la descripción de donde he sacado los mods para que puedan ustedes tenerlos totalmente gratis. Una vez descargados los mods, volvemos al FIFA Mod Manager y le damos clic donde dice Importar Mods. Aquí van a buscar donde han descargado los mods. En mi caso creé una carpeta que diga Face para FIFA. Buscamos el mods, en este caso el de la Min Jamal y le damos en Abrir. Te saldrá ese cuadro donde nos dice que hay un error. Tú dale en OK y listo. No va a pasar nada, el mod va a funcionar correctamente, créeme. Ya teniendo la Face seleccionada en el FIFA Mod Manager, le damos en Apply Mods. Inmediatamente nos saldrá el mod en la parte derecha, así como lo están viendo ahora. Habiendo hecho esto, le damos ahora sí a Launch. Te saldrá este apartado donde nos dirá que antes de avanzar tenemos que poner un comando que le está apareciendo ahora en pantalla. Es decir que ahorita nos vamos a ir a Lea Play, le damos en Gestionar, Ver Propiedades y donde dice Opciones de Inicio Avanzadas, pegamos el comando que obviamente les dejaré en la descripción. Un dato importante aquí, a mí no me funciona cuando pongo el comando. Yo tengo que quitarle ese comando para que pueda abrir el juego, no sé por qué. Tú intenta ponerlo y si te sale un error, entonces lo quitas y vuelves a darle clic en Launch. Ya habiendo hecho esto, le damos en Force Add y le damos en Continuar. Aquí tienes que ser paciente, a veces puede tardar mucho, otras veces puede tardar poco. Más que nada esto depende de tu PC. Una vez dentro del juego nos tiene que salir esto. Aquí nada más presionamos F9 y se minimizará el Live Editor. Ahora sí vamos a editar la creación que hemos hecho antes obviamente de la Min Jamal. Si no lo tienes creado, te dejo el link del video en la descripción para que vayas a crearlo. Ya lo tenemos hecho en el canal. Para los que ya lo tienen creado, les saldrá aquí el jugador obviamente. Y lo que vamos a hacer ahora es minimizar el juego y abrir el Chat en Gym de FC24. Ya teniendo abierto el Chat en Gym, nos saldrá estas dos ventanas. La que usaremos aquí es la segunda, donde sale Players Editor y Teams Editors. Aquí le damos clic en Players Editors y nos saldrá esta ventana. No se asusten, esto es muy fácil de manejarlo. Ahora sí, volvemos al juego y nos aseguramos que tengamos seleccionado a la Min Jamal. Porque si no, no lo reconocerá el Chat en Gym. Ojo con eso. Ya teniéndolo seleccionado, volvemos al Chat en Gym y le damos aquí donde está el círculo y verán cómo cambia. Y ya podemos editar todos los atributos del jugador. Ahora volvemos al FIFA Mod Manager y teniendo seleccionado el mod de la Min, le damos clic en Descripción y veremos aquí un código. Ese código lo vamos a copiar y volvemos al Chat en Gym para modificar la apariencia del jugador. Estando aquí, vamos donde dice HeadAsset ID y pegamos el código que habíamos copiado. Luego donde dice HeadClass Code, borramos el número 1 y ponemos el 0. Aplicamos los cambios y aceptamos. Volvemos al juego ahora sí y todos se preguntarán, ¿por qué no se aplicó la Face? Tranquilos, salimos de la creación, volvemos a entrar y veremos que ya está aplicada la Face del jugador, la Min Jamal. Así podrán poner todas las Face de los jugadores que ustedes deseen. Hay algunas que son de paga y hay también otras que son gratis como estas. Por ejemplo pondré las Face de todos estos jugadores así rápidamente para que vean que todas funcionan sin problema. Pero ojo, hay algunas que no tienen el código porque se aplican automáticamente, como ese es el caso de Martin Odegaard, Darwin Núñez, Fringpong y Garnache. Y obviamente pueden jugar con ellos en el modo carrera, empatada inicial, como ustedes gusten. Si tienes alguna duda déjalo en los comentarios para poder ayudarte. Si te ha gustado también el video puedes dejarle un like, puedes suscribirte que es totalmente gratis y me ayudas mucho ya que estamos próximos a llegar a los 100.000 suscriptores. Sin más ni menos, adiós.